Hola, la patria del poeta, voluptuosa semilla aquí te planto y creceré y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez darán otros brotes, decreto a la reseca meseta castellana la patria del poeta, arrancaré perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirá, antes de los colores del poeta vos eras gris y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre voluptuosa semilla aquí me planto y creceré y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes Decreto a la reseca meseta castellana la patria del poeta arrancaré perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirá, antes de los colores del poeta vos eras gris y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde aroma del limón, caballo de los astros, cintio de luz cobre el rasgado por el oxígeno vital y poesía pulmón del universo y que en este labios con mi nombre de los labios con mi nombre y que en este laboso o sea el fortor de engrada de manzanas detenidas en el tiempo de frescor, inmensidad verde infinito sesgo del sol y de las tejas del profundo mar, atlántico silvestre no veis que soy el que os saluda Desde más allá de las más altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la primera galaxia de lo verde Meteórica expansión del arco iris Soy de un color que ya no tiene blanco De la pequeña pureza infaculada Y el manto negro de la muerte desolada Y los ojos sangrantes del Luis Soy del celeste, cosmos y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz es el rasguido de la guitarra Mi canto es el sonido pudural del tiempo Canto y estallo cada vez y cada vez Me desinterro, pierdo mi ser entre fragmentos Y en ese vacío de nada y de color Porque ya no sé Te corro los espacios infinitos Montado en vermelud Se adena de los cielos Pam, 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 pam ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡La patria del poeta! Ahora, con la actuación de Virginia Valdominos, vamos a verla bailando. Un rato. Perfecto. Perfecto. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Miren! ¡Listo! ¡Miren! No hay fin... ¡Miren. ¡Espera! ¡No tengo cálidos que yo no miro siguiente. Esa, ole. 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 Es, ole. Esa, 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 ole. Es, 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 ole.